Desde San Pedro Zacatepeque, Guatemala, transmite TV San Pedro, televisión diferente. Música Gracias por ver el video 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 Déjenme decirles que viajamos al país de El Salvador en el año 2012 Así como en 2015 Y en el 2017 tuvimos la dicha de representar a Guatemala en el Festival Internacional de Marimbas Allá en la ciudad de Tabasco, México Esto ha creado deterioro en nuestro instrumento Ya que estarlas llevando de un lado para otro Sufren el desgaste Tanto así que también el instrumento de la marimba Es de práctica de los estudiantes todos los días Entonces pues es natural que se ha desgastado sus teclas Ya sufre un deterioro Así como sus cajones Y varias partes de la marimba Y es por eso que esta tarde Estamos acá Con el apoyo también de Retromanía San Juan Invitándoles a todos los televidentes Para que el 7 de abril Que es domingo Se hagan presente aquí en el Parque de San Juan Sacatepeque Es donde habrá infinidad de actividades Tanto como motocross Payasos, magos También va a haber música De diferentes entidades locales Y así como también de la escuela Habrá, imagino que también Venta de platillos Para degustar En ese día también Hacemos acompañar de la marimba también Así que pues hacemos una cordial invitación Para que ese día se acerquen Ya que parte de los fondos recaudados En esa actividad de Retromanía San Juan Va a ser destinado específicamente Para la reparación de nuestro instrumento nacional La marimba Y especialmente de la escuela de música Elías García Así que bienvenidos y muchas gracias Los esperamos a todos Gracias profesor Me ha dado un gusto Estar compartiendo con usted nuevamente Y usted nos contaba Que han tenido participación A nivel internacional Esto es bastante importante Que usted lo mencione Porque para varios municipios En los cuales Nosotros como canal Tenemos cobertura Pues claro No tienen bastante conocimiento Sobre la escuela Elías García De San Juan Sacatepeque Que me imagino Ha sido la base Ha sido la raíz De varios músicos De este municipio Y claro También como que vamos a observar Tenemos ya A varios pequeños Que se están iniciando En este mundo De la música Con el instrumento nacional Y que bueno Que ustedes estén Siguiendo con esta lucha De seguir impartiendo Seguir compartiendo Ese conocimiento Que ustedes tienen Para interpretar Pero en este reportaje Quisiera que nos compartieras Un poquito más Ya los detalles Me imagino Más trabajados Que ustedes han tenido Sobre este evento Del día 7 de abril Gracias Más que todo Les agradezco A Tere San Pedro Por el apoyo Más que todo Que han venido Para acá con nosotros A San Juan Sacatepeque Les damos la gran invitación Al pueblo San Pedro Para que nos acompañen El 7 de abril Para este nuevo evento Que tenemos programado Para lo que son los conciertos Que nosotros más que todo Lo tenemos En lo que son exposiciones De discografías Como nos están viendo ahora Tendremos una exhibición También de De artes marciales Que tenemos ese día Tenemos también La participación De Motocruz San Juan En la En lo que ellos Luego se realizan Lo que es el Sturm ¿Verdad? Entonces tenemos A Motos Acróatas Ahí para que también La gente disfrute De todo ese Ese lecho Que tenemos programado ¿Verdad? Entre pinturas Artesanía Y lo que es Literatura Que lo que hemos planificado Ese día ¿Verdad? Y también Como esto es Directamente Es un evento familiar Que queremos Que toda la gente Disfrute de esto ¿Verdad? En apoyo De lo que es La Escuela de Diagracía Para darle mantenimiento De la relación Al instrumento Ícono De cada uno Muchas gracias Profesor Germen Nuevamente Con usted Pues quisiera Que nos compartiera Y nuevamente Pues recalcar La invitación A cada una De las personas Que nos ven En diferentes puntos De nuestra Guatemala A través de TV San Pedro Nuevamente Recalcarles La invitación Para que Hagan presencia Y por supuesto Vengan a colaborar Para que Esta Escuela De Música Alías García Pueda seguir adelante Por muchos años más Así como lo ha hecho Y pueda seguir Compartiendo Esta enseñanza A los más pequeños ¿Verdad? Que están Ya ellos Preparándose Para poder Ser grandes Músicos Y ser promesas De artistas Musicales A nivel nacional Y por supuesto Representantes También De San Juan De San Juan Claro Entonces Nuevamente La invitación Tal vez Haciendo un poquito De historia La Escuela Música Alías García Lleva A alrededor De 129 años De fundación Precisamente El apoyo de ustedes Ese día El 7 de abril No falte ¿Verdad? Aquí con su familia Que se haga presente Aquí a San Juan Sagatepeque Que va a ser un evento Así a lo grande ¿Verdad? Por Retromanía También Y infinidad de entidades Que nos van a acompañar Así que Les hago la cordial invitación Y también A todos los jóvenes Y niños De todas las áreas Vecinas Que se acerquen A la Escuela de Música También Porque aquí Impartimos Diferentes instrumentos Así que Muchas gracias Y los esperamos a todos La invitación Está hecha Para que todos ustedes No falten Este 7 de abril A esta exposición Y a este gran evento Alegórico Que tiene preparado Retromanía Para que pueda Beneficiar con los fondos A la Escuela de Música Alías García San Juan Sagatepeque Si ellos así Puedan seguir Impartiendo Estas clases De enseñanza musical Para los más pequeños Para los grandes Jóvenes De diferentes edades Que pues vienen A aprender aquí Diferentes instrumentos Musicales Ustedes no falten Que pues es A beneficencia De la juventud Y la niñez De nuestra querida Guatemala Este 7 de abril Como les habíamos comentado El evento De Retromanía También contará Con un espacio El cual lleva Por nombre Y está denominado Como Karaoke En DJ Y pues la invitación Es para los Que están iniciando En el área Del canto Y por supuesto También en el área De DJs Y por supuesto Todos los detalles Para que ustedes Puedan participar Cuáles son los requisitos Como será Toda la logística Para que usted Participe en este evento Pues Miguel Nos puede contar Un poquito más Sobre los detalles Sobre visto Que será Karaoke DJ Karaoke DJ Buenas tardes De ahí Que gusto Me puede saludar Gente hermosa De San Pedro Sacatepeque Le hacemos la pura La invitación Para que ustedes Vean Estar partícipes Con su presencia Acá con nosotros En el pueblo De San Juan Sacatepeque El 7 de abril ¿Verdad? El Karaoke DJ Pues estamos ahí Pues invitando A todos los jóvenes Que participen Con nosotros Como lo es Retromanía El fuerte de nosotros Es juntar la música De los 60 90 80 La música retro Por supuesto ¿Verdad? Y también estamos Haciendo la pura La invitación A todos los jóvenes Niños que les gusta La música Estaremos impartiendo También hay cursos De DJs Estaremos ahí Para los que les gusta Canto Ahí tenemos ahí La personalidad Que también están Especializadas En canto Mi persona Pues yo soy DJ Hace más de 12 años Y también Es un gusto Poder compartir Con todos Esos jóvenes Que quieren ahí Quitarse de las dudas Cómo surge Qué es una mezcla Qué es una tornamesa Ahí vamos a compartir Lo poco que sabemos ¿Verdad? Con la gente de San Juanera Y por supuesto También a todas Las personas Que les van a visitar Desde distintos puntos Como Xenacó San Pedro Zacatepeque San Real Mundo A todas las entidades También De acuerdo Miguel Si podrías contarnos Más o menos Las locaciones Donde se estarían Partiendo Todos estos Mini Minicursos Minicursos Por decirlo Miniconferencias ¿Verdad? Sobre lo que nos estabas comentando Claro que sí Por supuesto Ahí estamos También hay una logística También para todos los jóvenes Ahí también Que le digo Formar un grupo Específico Para poder compartir Y también Para todas aquellas personas Que se quedan con esa duda De cómo es una mezcla Qué es una mezcla Cómo funciona Cómo conectar los equipos Qué equipos se necesitan Para poder realizarse Una mezcla Estamos todavía viendo En dónde vamos a impartir Estos cursos Todavía no lo tenemos Tan claro Y el punto claro Ahorita de este evento Es para poder ayudar A la escuela De Elías García Con los instrumentos ¿Verdad? Para que fomentemos eso En los niños La música Ajá Quienes estén interesados A qué números Pueden abocarse O por qué medios Pueden comunicarse Claro que sí Y nos pueden ahí ubicar A través de Retromanía San Juan Ahí mi compañero Pues también estamos Formando parte De ese proyecto También con mi persona Mi número de teléfono personal Es el 32 74 53 45 Me pueden buscar En Facebook Como Miguel MT Ahí estamos también En la logística Cómo vamos a formar Que es un grupo De jóvenes ¿Verdad? Todos estos detalles Entonces se estarán Dando a conocer A través de las redes sociales Así estamos Entonces la invitación Es para que ustedes Sigan a la página De Retromanía San Juan Y usted podrá Estar sabiendo Todos los detalles Sobre este evento Que se estará realizando Este 7 de abril Acá en San Juan San Quintenque Así que ustedes No falten La cordial invitación Es para toda la familia Acá como pueden Apreciar ustedes Acá Amigos televidentes Acá Pueden darse cuenta Que las marimas Están ya deterioradas Por el desgaste Que ha tenido Y es por ello Que es de suma importancia El hecho de cambiar 25 teclas Pues están muy desgastadas Y este desgaste Hace que la misma tecla Se desafine Y al momento Que pierde la afinación Pues ya no vuelve A tener la misma sonoridad Y pues por lo mismo Ya no puede sonar En conjunto Con las demás teclas Es por ello también Que es muy importante Mencionar Que no solo Las teclas Están dañadas Sino que también Las diferentes clavijas Que están acá Puesto que ustedes Se pueden dar cuenta Pues están de diferente grosor Pues se han tratado Muchas veces De cambiarlas Estas son las que regularmente Salen más lastimadas En cada concierto Que salimos Entonces Estas también Se tienen que cambiar Como parte del clavijero Que está acá abajo Se debe de volver a alinear Para que vuelvan a tener La misma altura De lo contrario Pues estaría muy inestable También Otra de las que Que es muy importante cambiar Si pudieran enfocar acá Son las cargas de resonancia Estas que podemos ver acá abajo Estas cargas de resonancia Son muy importantes Puesto que En ellas Resuena el sonido Y pues algunas Ya están deterioradas Inclusive Es rajadas Entonces Es muy importante Cambiarlas Y algunas ya perdieron La afinación Y en todo caso La sonoridad Entonces Deben estar Afinadas De acuerdo A la tecla Y si esta no está afinada Pues Lastimosamente Pues la tecla No tiene la sonoridad Vamos a ejecutar acá Una pequeña tecla Y ustedes se van a dar cuenta Que ya no posee La misma afinación Si ustedes pueden escucharla Y apreciarla Ya perdió Sonoridad Entonces Es de suma importancia Pues cambiarla Como así mismo También ya mandar A entelar Todo el encajonado Respectivo Y por último Pues Y no menos Las baquetas Si ustedes pueden darse cuenta Pues las baquetas Ya están deterioradas En este caso Pues ya es muy importante Contar con este material Pues Podemos tener En buen estado Las marimas Pero si no tenemos Las herramientas Adecuadas Pues no podemos ejecutarla Entonces Es de suma importancia Que nosotros Estamos pensando Esquirir Un nuevo juego De baquetas El cual incluye Alrededor de 16 piezas Y cada una Con su debido registro Entonces Eso es lo que estamos Pensando hacer Para darle mantenimiento A lo que es la marima Puesto que Si ustedes se pudieron Dar cuenta Al principio del reportaje Que acá hay niños Jóvenes Quienes tienen el deseo De seguir aprendiendo Con este instrumento Que es la marima Y si nosotros No le damos Ahí sí que el mantenimiento Ha requerido Pues prácticamente Pues la marima Deja de funcionar Y si la marima Deja de funcionar Pues ellos ya no tienen El acceso Al aprendizaje De este instrumento Y como bien lo decía El profe Germán Pues acá Han salido ya generaciones Que ya inclusive Han aportado Ya En otras instituciones Que ya elaboran Que prácticamente Acá Empezaron aprendiendo Entonces Lo que se pretende Es que Se sigan creando Nuevas generaciones De marimbristas Y que esto no se pierda Y así a la vez Pues hacerle la cordial La invitación A toda la gente Que está interesada En aprender Este bello instrumento Pues acá Las puertas De la Escuela de Música Díaz García Pues estarán Siempre abiertas A toda la gente De San Pedro San Ramundo De Xenacó Pues acá Siempre las puertas Estarán abiertas Y desde ya Sele la cordial La invitación Para que pues Mediante la actividad Que se va a tener De llevar a cabo El 7 de abril Pues podamos Disfrutar en familia Y a la vez Pues también Aportar un granito De arena Para poder Mantener las marimas Y siempre Mantener el arte Que nos representa A nivel internacional Solamente Muchísimas gracias Música 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 Desde San Pedro Zacatepeques Guatemala Transmite TV San Pedro Televisión Diferente Música Música